No se pueden tratar a las personas que sufren de patologías neuronales o del sistema digestivo sin entender la microbiota y su papel tan importante en la salud. Hay una máxima que se cumple en el 100% de los casos. Un intestino inflamado es un cerebro inflamado. Es impresionante cómo la microbiota estimula la maduración del aparato digestivo, educa a nuestro sistema inmunitario e induce la producción de sustancias esenciales. La ciencia hoy en día es multidisciplinar, por eso este máster te ofrece el punto de vista de diferentes expertos para entender cómo la microbiota convive con nosotros. Gracias por ver el video.